El primer tema es la primera de la nueva etapa, que es la catarsis. Dígase a la catarsis y no se volviera a explotar. Pues esto es lo que es el tema. Haute. Se puso de la catarsis. Y es el primer tema. Se puso de la catarsis. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!